Hola gente, en Nicaragua los guarangos del Carmen han convertido el hablar de educación en mala educación. Han venido desbaratando toda la estructura que permitía a los nicas salir de la ignorancia. Empezaron por cooptar a los maestros. Poco a poco los fueron obligando a asistir a seminarios no de formación sino de adoctrinamiento ideológico. Esto lo acompañaron de la edición de libros de texto llenos de falacias y propaganda que los maestros son obligados a inyectarles por la fuerza a sus alumnos. Pero como aún había resistencia natural a la ignorancia, decidieron redoblar su plan de alundamiento de la población robándose los centros privados de enseñanza. Con el cuento de darles una educación más accesible, les están dando una más inservible. Montones de universidades han sido cerradas, confiscadas, ilegalizadas y robadas. Entre ellas una de las de más prestigio no sólo nacional sino regional como la UCA. En las aulas de clase de Nicaragua, desde el preescolar hasta el posgrado, la educación de verdad siempre ocupa el último cupitre del salón. Adelante de ella están siempre el adoctrinamiento, el servilismo, la mediocridad y la ignorancia. Por todo ello, los profesionales que salen de esas aulas no están preparados ni para subsistir de una manera digna ni para progresar en ningún sentido. Porque el sistema está diseñado para mantenerlos todo el tiempo posible explotados en trabajos sin futuro ni dignidad ni espacio para la reflexión, para que no les quede chance de plantearse que otra vida es posible. Y quienes se niegan a la idea de vivir en una sociedad zombificada, se ven forzados entonces a salir de ella, a exiliarse. A los montones de profesionales e intelectuales que sí han ido, le siguen ahora también montones de estudiantes, que después de terminar su secundaria deciden irse a otro lado a ver si estudian o trabajan. Porque después de todo, estudiar en alguna de las farsas universitarias dentro del país tampoco les augura un buen futuro. Es terrible y triste pensar que si el reconocido Descartes hubiese nacido en Nicaragua, en vez de exclamar su famoso pienso luego existo, se hubiese visto a forzado a exclamar pienso luego exilio. Si no quería terminar descartado junto a cientos de miles de nicas a quienes les están amputando su derecho a una mejor educación y por ende a un mejor futuro. Ojalá el anhelo de conocimiento y libertad triunfe sobre la ignorancia y la mediocridad de la dictadura del Carmen, para poder ver una Nicaragua realmente próspera. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.